¿Qué tal estáis? En España puedes encerrar a todos los españoles tres meses de forma ilegal y no pasa nada. Puedes poner brebajes y recomendar brebajes experimentales que hacen daño a mucha gente y tampoco pasa nada. Puedes entrar de forma ilegal en el país y no pasa nada. Entrando de forma ilegal puedes cometer todo tipo de delitos y tampoco pasa nada, te llevan a reeducarte. Puedes quedarte con el domicilio de otra persona, ocuparlo y no pasa nada. Pero hay de si haces y cometes otras irregularidades la que te puede caer encima. Fijaos esta noticia, ¿eh? Un pescador se enfrenta a dos años de cárcel por coger dátiles de mar en una playa de Castellón. La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un varón de 56 años de edad como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por pescar dátiles de mar en una playa de la localidad castellonense de Vinaroz, según confirman fuentes del Instituto Armado. La actuación se realizó el pasado día 29 de agosto, actuación, está muy bien eso de actuación, en una zona del desfiladero en el término municipal de Vinaroz, cuando una patrulla de protección de la naturaleza padrona, paprona, no sabía que existía, de la Guardia Civil de San Mateo, observó flotando en la superficie del agua una boya de seguridad usada para prácticas submarinas. Debido a que es un lugar habitualmente utilizado para la realización de actividades de pesca y marisqueo de forma ilegal, los guardias civiles iniciaron un dispositivo de vigilancia en la zona y comprobaron que donde habían avistado de la boya flotante, un hombre entraba y salía del agua en reiteradas ocasiones con guantes de trabajo y diversos utensilios comúnmente usados para la pesca. Cuando el individuo se disponía a abandonar el lugar, los agentes le pidieron que mostrase lo que llevaba dentro del cubo y observaron que se trataba de dátiles de mar, molusco protegido por el catálogo de especies sometidas a protección especial. Por este motivo, los agentes han investigado a esta persona por un delito contra la flora y fauna por la captura de una especie protegida. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de guardia de Vinarroz. Se ha intervenido cerca de kilo y medio de género y los utensilios usados para la pesca. El dátil de mar, Lizophaga, Lizophaga, es un molusco bivalvo incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Y en España, desde 1995, la tenencia, captura o comercialización del producto está absolutamente prohibido considerándose un ilícito penal, ya que además su extracción ocasiona daños en el fondo marino y un gran perjuicio al medio ambiente. De acuerdo con el Código Penal, los delitos contra la fauna se penalizarán con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, además de quedar inhabilitado el condenado para el oficio de pescar por un periodo que oscila entre los 2 y los 4 años. Como veréis, aquí hay delitos, en España se castigan de una forma espectacular según qué delitos. Los más gordos no, no se castigan. Los cometidos por políticos y sus amigotes y tal, para nada se castigan. Siempre hay incluso fallos judiciales en la instrucción del juicio, en la instrucción de las diligencias y tal, que al final, como le pasó al marido de la directora de la Guardia Civil, hacen que no haya juicio. Pero ahí sí pescas, por ejemplo, como este hombre, una especie protegida. Te pueden caer dos años de prisión, multa, persecución, inhabilitación, porque resulta que está prohibido pescar según qué especies y en según qué zonas. ¿Os dais cuenta de cómo funciona este país? ¿Os dais cuenta de la cantidad de injusticias que se cometen en este país? Pues hay gente que dice aquello de no queremos que en España suceda lo que sucede en Venezuela. En España lleva sucediendo lo que sucede en Venezuela desde hace mucho tiempo. Y aún peor, porque la mayoría de los españoles, todavía hay muchos españoles, la mayoría, que todavía no se han enterado que viven en una dictadura peor que la venezolana, porque es una dictadura de la que todavía no son conscientes. ¿Qué puede ser ilegal eso que ha hecho este hombre de 56 años? Puede ser ilegal. Pero ¿qué queréis que os diga? Comparándolo con otras cosas que suceden en España, parece hasta mentira, hasta mentira que se produzcan este tipo de noticias. Es absolutamente increíble. Después, todos los políticos, el ábalos de turno, el protocolo de turno, el propio Pedro Sánchez, su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Campan a sus anchas. De hecho, ¿qué ha pasado con los seres de Andalucía? Nada. No ha pasado absolutamente nada. Ni uno, ni dos años de prisión, ni tres, ninguno para los responsables Chávez y Griñán. A pesar de haber sido condenados en su momento. Es más, lo han hecho todavía más descarado. Han sido condenados y el Tribunal Constitucional ha rectificado esa condenada. Pero ahí sí te dedicas a pescar cosas ilegales. Ahí sí coges una manzana de un árbol que no es tuyo. Es tremendo lo de este país. Mientras tanto, lo que decíamos, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, etcétera, etcétera, nunca puede hacer nada cuando se denuncia una ocupación de un piso. Nunca puede hacer nada con según qué delitos. Golpea violentamente a la gente que se manifiesta en Ferraz porque son unos ultra no sé cuántos y pertenecen a la fachosfera. Pero para otro tipo de cosas no. Las fronteras son un auténtico coladero. Por ahí entra todo el mundo. No sabemos quiénes entran. No sabemos qué edad tienen. No sabemos si han cometido algún tipo de delito. No sabemos a qué vienen. Pero es un auténtico coladero. Es decir, en España las grandes víctimas del Estado español son precisamente las que la mantienen. Porque los españoles somos los que mantenemos este Estado fallido en el que vivimos. Y los que con nuestro dinero estamos financiando todo este tipo de cosas para que nos persigamos a nosotros mismos y se cometan injusticias contra nosotros mismos. Después encima, aquellos a los que pagamos, aquellos a los que mantenemos, políticos, jueces, policías, sanitarios, se convierten en nuestros jefes, en nuestros amos. Deciden todo sobre nosotros y nosotros sin rechistar. A oír, ver, callar y pagar. Sobre todo pagar, que es lo que más le importa a esta gente. Que paguemos. Después vemos cosas como estas, nos tiramos de los pelos y aquí nunca pasa nada. O sea, un hombre de 56 años, porque pescar una especie protegida, teóricamente protegida, se enfrenta a dos años de prisión. Esto es el mundo al revés. No tiene ningún sentido. Y con todo esto, el camino al que podemos llegar es cualquier camino que nos lleve a todo lo malo que podamos imaginar. Algo bueno no se va por este camino. Desde luego. Algo bueno no se va por este camino.